Vamos a la bonita Todos a comprar todo Recuerda que en la bonita Encuentras lo que en tu tierra Mercado y carnesería la bonita Con gusto y una sonrisa te esperamos Recuerda que la bonita es la mejorcita Ya reabrimos la bonita número 3 Se nos concedió volver Recuerda que la bonita es la mejorcita